Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo stream Antes de pasaros con el stream os voy a decir una pequeña cosita Y es que tenéis las matrículas del curso abiertas, vale Para los que queráis, si estáis interesados en el curso Podéis acceder al link que tenéis en la descripción O si no, si queréis saber de qué va el curso antes de inscribiros Tenéis un vídeo explicando mío en el canal Sobre todo el tema del curso, vale Los 8 meses de curso de personajes 3D que tenemos preparado Así que nada, si os interesa tenéis ahí el vídeo Tenéis ahí los enlaces y todo Y nada, os dejo con el stream, vale Un saludito Muy bien Genial, venga, vamos a... Vamos a ir ya Buen día, ahora llego ¿Cómo vas Sergio? Un saludo desde Colombia Jason, ¿qué tal estás? Pues bien, bien, aquí andamos Haciendo Spiderman Genial, genial Otro día cuando te pertenezca, obviamente Podrías hacer Spiderman... Sí, 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 Ghost Rider Como la llama ahora, que es un personaje que... Sí, 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 o sea El buen Stacy yo voy a hacer sí o sí O sea, tarde o temprano Lo voy a hacer O sea... Es mi personaje favorito femenino Así que... Lo voy a hacer sí o sí No sé cuándo, eh Pero... Pero que lo voy a hacer seguro Ok 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 Muy bien Pues nada Ahora sí que voy a posar Joder, que siempre... Estoy dando vueltas y... Y nunca poso Vale Pues... Eh... Uy, tengo la perspectiva sin activar No sé por qué Muy bien Eh... Me voy a Sergio Dani, tío Ya hablamos Sí, por supuesto Un saludo, tío Frisky... Eh... Frisky Boy, ¿qué tal estás? Ya con... Eh... Sí, con Máis Morales Sí, sí Ya estamos aquí con Máis Morales A tope Eh... Uy, va, chaval Je, je, je Sinister 24-01 Muchas gracias por la suscripción De verdad Muchas, muchas gracias Tranquilos ahora Porque parezca Eh... Que... Que el pobre está como... Je, je Ahora siempre es lo que parece Cuando empezamos a posarlo Tranquilos por eso Eh... Enzo, ¿qué tal estás? Muy buenas Pues aquí, bien, bien Haciendo... A nuestro amigo y vecino Spiderman ¡Gracias! 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 Vale Ahí va Que me manda WhatsAppo Pues esto me ha quedado Vale ¡Gracias! ¡Gracias! A ver ¿Quién es? Un momento ¿Estás viendo los directos de Dani ¿Los viernes? Sí, bueno Los viernes no Los veo resubidos Porque me toca a mí a la... Eh... Porque me toca a mí a las esto A las 3 de la mañana O 4 de la mañana Sí, ha hecho un busto De Miles Morales Sí, sí, sí No, no hay No hay ni un concurso No, o sea Ya he dicho que este personaje Lo quise hacer Desde que salió la película Y hoy pues me lo han estado Con... ¡Ah, Aritz! Luego te... Luego te escucho Si estás por ahí Por el directo Vale Vale ¡Gracias! No, espera Espera Un momento No, esto debería ser hacia adentro O sea Esto hacia adentro Sí Y esto Este hacia afuera Eso es El brazo ¡Ay! Que no he hecho Dynamics Tío Del brazo ¡Cago en la leche! Ya decía yo Que se me olvidaba algo ¡Joder! No he hecho... ¡Ah! Un momento Tenemos que volver aquí No he hecho Dynamics del brazo Porque últimamente... ¡Ah! Ya le he ido Ya le he ido Ese comentario Vale Pues vamos a coger El cuerpo Y los dedos Vale Y vamos a unirlos Ahí estamos Y vamos a hacer Un Dynamics ¡Muy! 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 Gracias. Vale. Ok. Entonces vamos a hacer un Dynamics ahora. Más grande. Tendrá que ser más grande todavía. Todo aquí se junta, con lo que vamos a separar un poquito estos dedos. Ojo, es que pasamos... Ah, claro. Espera. Podemos hacer un... Ah. Podemos hacer una booleana y juntarlo ahí junto. Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Separamos esto, así. ¿Esto qué es? Vale, esto se queda así. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Muy bien. Voy a guardar así. Y vamos a hacer un... Un... Una booleana. ¿Dónde tengo la booleana? Aquí yo. Joder, es que ando perdido con... Aquí. Vale. Hacemos una booleana. Y... Traigo aquí... A ver. Ahí está. La booleana hecha. Ya está. Con la booleana me basta. Perfecto. Entonces... Ya con esto... Voy a quitar esto... Y esto... Y me quedo así. Exactamente. Exactamente. Y ahora voy a poner aquí... Dos... Poses. Ahí estamos. Se que no es el tema de hoy... Pero tú... ¿Cómo harías para hacer un hard surface... A unos... Ornamentos de una armadura... A unos detalles de ornamentos... Es un... Neck... Neck Lake. Esculpirás todo con Dynamics... Y después de Tarmesas para colocar... O tienes otra manera. Yo seguramente... Yo seguramente... Lo que haría es... Primero hacer la... La armadura base. Bueno, depende de qué tipo de ornamentos hay, eh. Pero haría la armadura base. Haría, como he dicho, los ojos de Spiderman. Un hard surface como los ojos de Spiderman. Y después... Eh... Después... Cada parte del ornamento la haría... También con hard surface... Y lo pondría por encima de... De... De la armadura básica. Eso siempre que sean ornamentos... Separados. Si son juntos... Lo haría todo junto... Y luego haría una retopología... Todo para que quedase perfecto. Con ZRMS también se puede hacer... Pero no es tan... No es tan perfecto. No... No... No queda tan perfecto. Pero bueno, se puede hacer perfectamente, eh. O sea, no... No tiene nada... O sea, que se puede hacer perfectamente. Muy bien. Pues vamos allá. Eh... Solo... Dime, no tienes que parar el proceso que haces ahora. Nada de eso. Yo ahora... Esculpiría... Retopología... Y... Y hacer hard surface con eso. Con la retopología. ¿Qué es una booleana? Eh... Una booleana es para juntar varios objetos sin modificar la topología. Simplemente que se modifique donde se juntan. Y es... Es muy cómodo para estas... Para estas cosillas. Estaba pensando... Estaba pensando... Tenía varias... Varias poses en mente. Vamos a hacer la más exagerada. Voy a hacer la más exagerada de todas. No tengo referencia a posea, así que... Si tardo un poco más... No me culpéis. Me culpéis. Muy bien. Gracias. Vale. Un poquito más arriba igual. A ver, ¿eh? Es que esto... Esta pose estoy recordando de algún cómic. No era de Miles Morales, ¿eh? Era de Spider-Man, de Peter Parker, pero... Pero estoy... A ver, estoy queriendo recordar... ¡Hey! A ver. A ver. Vale. Así. Estoy repartiendo todo un poquito bien, los poligrupos, para poder moverlo bien. Y creo... Que esto se gira... Espera un momento. No, esto se gira... Hacia el otro lado. No sé, me estoy inventando aquí la pose, pero vamos. A ver, un momento. Ahí va. No tiene que quedar perfecto, es para un vikingo. Me refiero a que tiene que estar más o menos a la media... Collar, perdón, no sé. Ah, vale. No, hombre. Yo, aunque no quede perfecto... Bueno, hombre. ZRMS se puede usar, ¿eh? Si no tiene que quedar perfecto, pues... Se puede usar ZRMS. Hay gente que trabaja muy bien con ZRMS, ¿eh? Yo con cosas complejas... ZRMS ser... A medias. A medias. Pero bueno, se puede usar perfectamente, ¿eh? O sea, ya digo, no hay... Sergio, ¿sigues usando la Waco sin todos ese? Sí, eso es. Aquí tengo la... La tableta. Eso es. En MERS no es una... No es una geometría, solo la junta en un... En una subtool. Eso es, sí. Eso es. Eso es. La junta todo en un solo objeto. ¿Con la buliana te conserva la resolución del Dynavis de cada parte? Sí, eso es. Solo te cambia la unión. De cada parte. No se me ha ocurrido usarlas para unir los dedos. Pues a lo mejor para... Sí, 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 sí. Está bien para... Yo la verdad que la primera vez que uso esto para los dedos, ¿eh? Pero está bien. ¿Un orden específico para hacer la buliana? No, no, no. O sea, puedes hacerlo como quieras. Como quieras. Si funciona como el Maya debería conservar la geometría. Sí, eso es. Conserva toda la geometría menos la unión. Eso es. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa, tronco? Parece que está en una butaca ahí tumbado. Ay, Dios. Que bonito, todos ayudando aquí. Qué buena comunidad. Sí, sin duda, sin duda. Sí es lo... Sí es lo mejor. Es lo mejor. Que la comunidad se ayude entre... Entre sí y tal. O sea... Eso es lo mejor que hay. No. Ahí está. Vale. 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 O sea, lo primero que voy a hacer es girar al pobre Spiderman hacia arriba. Vale. 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 vale, el brazo vamos a subirlo un poco más a ver la cabeza también vale el cuerpo, vamos a esta parte de aquí del cuerpo vamos a rotarlo un poquito más a ver gracias, hoy ya me iré con algo nuevo aprendido me alegro mucho Sara, tenía un mensaje por el siguiente motivo motivo, identidad Sergio, puedes cambiar el color negro del material a negro un ratito para verlo y enseguida vuelves es que, ¿por qué me bloquean la palabra negro? problemas de motivo de identidad ¿pero qué identidad Twitch? estás enfermo madre mía madre mía, madre mía muy buenas 3D 3D0 muy, muy ah, 3D0 sí, vale 3D0 muy buenas ¿qué tal estás? ay, los modalidades están revisando mi comentario porque uso la palabra con N ya te digo me pone problemas de identidad chaval o sea impresionante qué grande que hay canales de este tipo muchas gracias muchísimas gracias hola Sergio, Darío ¿qué tal estás? pose compleja sin referencia suerte sí, sí o sea, estoy aquí a lo loco o sea, a lo que salga vete a saber qué saldrá aquí pero bueno ehm ah, sí vamos a cambiar el color de material que habéis pedido bueno, así así un poco un poco jodido pero bueno tranquilos, eh ya sé que está roto el personaje pero ya os dije que yo cuando poso lo rompo por completo no no os preocupéis por eso es que ahora mismo no se no se ve mucha cosa bienvenido a la generación del copito algodón 2.0 sí, sí ya te digo madre mía va quedando chulísimo muchas gracias ya os digo, eh de aquí cuando posemos a cómo se va a ver después veréis que hay un cacho, eh o sea confiad en mí confiad en mí un vamos a esculpir un poquito para que empiece a aparecer algo ya veis que en cuanto empezamos a esculpir ya empieza a coger ciertas formas vale vale a ver vamos a ponernos de aquí vamos a ponernos de aquí no se no se ni que pose estoy haciendo ay dios no se ni que pose estoy haciendo estoy probando aquí no se ni que posee uff está complicado está complicado a ver no se ni que posee a ver un momento a ver tranquilos eh irán saliendo cosas no os preocupéis por mucho que ahora parezca un monstruo no discriminéis al pobre Spiderman no se ni que no se ni que posee el cuello chaval a ver no se ni que posee el cuello chaval no se ni que posee el cuello chaval no se ni que posee el cuello chaval a ver que ponéis por aquí he tenido problemas de rendimiento con esa especificación del PC sobre todo usar muchos polinos va lento no, no, o sea, cuando, hombre cuando tienes muchos, 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 sí, pero si no, va muy bien va muy bien, o sea, yo por lo menos estoy muy contento para trabajar con esto parece que, parece que cayó de un octavo piso ay, Dios sí, sí, sí estoy, estoy pensando es que, ya sé que parece mucha locura ahora, eh, o sea, como yo ya estoy acostumbrado a verlo a verlo así en las primeras fases pero sé que la gente igual que que no está acostumbrada a romper tanto el modelo sé que está viendo un monstruo, pero no tranquilos vamos a verlo así Gracias. Gracias. Ahora lo resculpimos un poquito y ya veréis cómo empieza a tener otra pinta esto. Gracias. 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 me parece más que suficiente para poder trabajar sin problemas. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda, o sea... A mí me funciona muy bien, ¿eh? Es mejor romper tanto el personaje o manejarlo desde una base semi-posa. Nada, romperlo. Romperlo. De verdad, si queréis ahorraos... Si vais a hacer figuras dinámicas, ahorraos el tiempo de eso. De coger unas figuras semi-posa, no sé qué. Romperlo. Sin miedo. Cuanto antes aprendéis la lección Menos tiempo perderéis en En esto En intentar hacerlo bien Sin que se rompa, que no sé qué Nada, nada, de verdad, eh Consejo de amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Ya vamos poco a poco Vamos a coger también A ver Ah, ahí Un momentito Así A ver, un momentito, un momentito, un momentito Vamos a limpiar esto, así Ah, sí Vamos a limpiar esto, así vamos a ver un momentito estoy super concentrado porque es que estoy sin referencias ni estoy nada entonces estoy super callado más que suficiente Sergio, alguna tableta que no mientas a Open Display a mi esta la Wacom Pro Intuos Pro S me va muy bien esta misma, está muy bien ¿vas a hacer Dynamics cuando termines de posarlo? no, no voy a hacer Dynamics intentaré usar la misma Maya y después haré un Z Remesser es la típica pose loca que haría Mark Buckley, el dibujante principal de los cómics de Ultimate Spiderman sí, sí, hombre Spiderman es ahí a tope de... a lo cabo ZBrush es de GPU, dependiente o CPU, dependiente no, de RAM dale caña a la RAM porque ZBrush va siempre de RAM da miedo romperlo ya, ya lo sé ya lo sé hay que hacer el ejercicio de romperlo mucho el amigo y vecino Sergio bueno, si te habrás me puse mi pose T es hermosa Sergio, rompe esa malla pero pero ya ay ¿y por qué evitan el Dynamics? he visto que Dani tampoco hace mucho Dynamics más que nada porque ahora por ejemplo todas estas partes que están enrevesadas hay que limpiarlas bien si tú haces Dynamics se va a pegar por ejemplo la pierna con con el torso se va a pegar todo por aquí entonces por eso por eso evito hacer hacer Dynamics ¿se va a pegar? No 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 y no no vamos Gracias. ¡Oh, shit! ¡Los dedos, chaval! ¿Dónde se me ha escapado esto? ¡Ah! ¡Jo, eh! ¡Qué rabia me da cuando me ocurre esto! ¡Ehm! Entiendo. Me está dando dolor de espalda verlo. ¡Ay! Estamos probando, o sea, esto es como... Esto es algo súper creativo, o sea, probar cosas, ¿sabes? No... No quedarte con lo primero o con lo que veas en un concept o lo que sea, ¿no? Probar cosillas es súper... Súper creativo. ¡Ay! 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 Cuando el modelo de concepto de remes y suficientes hemos cambiado mucho la malla y queremos volver a tener una malla limpia, ya no podemos hacer proyect en un duplicado porque proyecta la misma malla. ¿Cómo podemos hacer? O sea, cuando el modelo con ZRMS y subdivisiones hemos cambiado mucho la malla, queremos volver a hacer una malla limpia, ya no podemos hacer proyect en un duplicado porque proyecta la misma... ¡No! ¡No! No, o sea, tú tienes un high poly, imagínate este. Tú haces ZRMS a este y proyectas este mismo, el que tienes tú, lo proyectas en la nueva malla. No hay problema, ¿eh? Está quedando genial, si alguien puede poner esa pose es Spiderman. ¡Eso es! Hay que aprovechar a Spiderman para que ponga estas poses. ¡Gracias! 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 Vale. Ok Entonces vamos a empezar A mover un poco el torso Para dejarlo un poco más fino Vamos a mover esto también un poquito Vale Vale, vamos a hacerlo un poquito más pequeño Un poco más corto El brazo, eso es Me había pasado un poco con el brazo Perfecto Vamos a recolocar un poco todo Sobre todo lo primero que hay que recolocar aquí es La columna vertebral Ahí estamos Vamos a recolocar aquí es Ahí estamos Ahí estamos Vale Poco a poco ya vamos Como veis Resculpiendo un poco todas estas partes Vamos a hacer el cuello también Porque el cuello queda un poco extraño Si no, aquí, como veis Suavizamos el cuello Eso es Y le hacemos aquí un poco La raya del trapecio Un poquito por aquí, así Aquí lo malo que tenemos es la geometría Como veis la geometría No nos está dejando ahí Esculpir bien Pero bueno, luego ya lo solucionaremos Vale O la niña del exorcista Por ejemplo Con el Superman en el curso de Anatomía Luego de haber esculpido los músculos Suciamente, por así decirlo Con Dynames Hacemos duplicado ZRM y proyectamos Luego subvivimos y lo mismo Eso es Pero esa subtudo Subvivirá al avanzar Con tantos retoques de malla Se va estirando a veces Y cuando probé a duplicar Me proyecta la malla tal cual No debería O sea, claro Pero tienes que tener La malla en la máxima subdivisión O sea, me refiero Si tú tienes Una malla con subdivisiones Y tienes en la más baja La tienes puesta en la más baja Te va a copiar Esa malla baja Pero si la pones en la más alta Te va a proyectar la malla alta No sé si me Si me explico Copia básicamente Lo que tienes Lo que tiene en pantalla Probable de nuevo Gracias Si no Mándame por favor Una captura Lo que sea Lo que te ocurre Y así lo vemos un poquito A ver si Si podemos solucionarlo Vale Cuando por ejemplo En el cuello de Spearman Hay pocos polígonos Pues Si, también Si, también Lo que pasa es que Los Sculptris No aguanta demasiados polígonos Entonces por eso No lo utilizo demasiado Porque no aguanta Demasiado Pero si no Si que se puede utilizar Si Oh, de hecho Claro Para cambiar la malla Un poco Se puede utilizar Si, si, si No, no, no Pues no es mala idea Pues igual lo hago Muy buena idea Simplemente para cambiar La malla un poco En una zona Not bad Not bad Pues mira No lo había pensado así No lo había pensado así A ver, vamos a coger La parte de arriba 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 Vale, entonces Esto Madre mía, si quería romper el modelo Lo estoy rompiendo Vale, entonces Ok Yo tengo un problema ¿Hay alguna forma de cuando hace proyectar que no queden esos polígonos estirados? O sea que salen como polígonos exagerados con flechas que atraviesan... Ah, ya sé, sí Sí No, eso es un fallito de la proyección que a veces quiere proyectar muchas cosas Y se va un poco... Y se va un poco... Se va al garete No, no hay... Que yo sepa no hay ni una forma de proteger... Bueno, puedes hacer una máscara antes de proyectar en esa zona Pero no hay otra... Otra no Me hizo acordar el meme ahí de Mary Jane Actúa normal Spiderman Recién probé el meme y funcionó Muy bueno Sí Sí señor Muy bien, muy bien, muy bien Me alegro Me alegro mucho Eso suele pasar en zonas que están muy juntas Eso es Enmascarar una parte y proyectar la otra Sí, eso es Eso es Exactamente 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 знаете Gracias. El culito tiene que estar bien. Eso es esencial. Ahí estamos. Perfecto. Voy a ir cogiendo un poco de forma. A ver un momentito. Si un humano radiactivo muerde a una araña habría pasado lo mismo y tendríamos... Pues igual sería Man Speeder, ¿no? Man Speeder. Creo que lo está haciendo de memoria a saco. Sí, sí, sí. De memoria aquí. A lo que pase. No sé. Ok. Problema de algoritmo. Probaré las máscaras. Estoy haciendo una pose un poco dinámica y me gusta cómo se ve de frente y de atrás, pero no de costado. Sí. Es muy difícil, eh. Que se vean todos los ángulos bien es muy difícil, eh. ¿Ves la facilidad con la que puedes hacer espirmas de todos los ángulos? Lo veo por todo lo tanto. Muchas gracias, tío. No. Ya te digo. Hay muchos ángulos que no me convencen todavía, pero es porque también está sin terminar. Yo también intento visualizarlo de forma que está medio terminado el Spiderman, ¿sabes? O sea, ya veo los fallos que tiene. Entonces digo, a ver, ¿cómo se va a ver esto cuando arregle este fallo? Entonces hay muchos fallos que veo que luego los iré puliendo. Bueno, Sergio, eh, entonces ya no será el reto de ArtStation. No, no será el reto de ArtStation. Tenéis, eh, hoy empezamos. De hecho, os subiré hoy el vídeo de Mile Morales. Reto hasta el 26 de... Creo que el 26 era. 26 de agosto. Eso es. ¿Vale? Así que... Os pondré... Pondremos ese reto. También otra que quiero hacer es Mary Jane Watson. ¿Vale? Es otra que tengo muchas ganas de hacer. ¿El reto es un Mile Morales? Eso es. Eso es. Espera, vamos a poner algo más específico todavía. El reto va a ser... Mile Morales... Pero crearle... Una pose... Eh, exagerada. ¿Queréis? Para... Para esto. Para probar... Eh... Hacer poses exageradas. Para que vayáis aprendiendo un poco y para que le quitéis el miedo y tal. ¿Queréis que hagamos ese el reto específico de poses? Yo, eh... Yo si hice un personaje de los que hicieron en ArtStation al menos me sirvió de práctica. Ah, está guay. Está bien. Sí, sí. Siempre que te sirva de práctica está bien. O sea... Esas es... O sea... Esas es. Y... Wasque que salvo también enbeltad. Va a ser... Pero... Fue algo en alta vez... Que salvo... El Resultado... Con .... Las vicinas de foco... O sea... Estaría bueno las poses Me parece perfecto Perfecto, pues hacemos eso O sea, una pose exagerada No tiene por qué ser una copiada de un cómic O sea, me parece Hacemos una pose, la que queráis Saltando, dando una Voltereta en el aire Yo qué sé, salvando Un gatito No sé, haciendo el pino Lo que queréis, ¿sabes? Lo que se os ocurra, o sea, no hace falta tampoco Copiar, sino que Os expreséis vosotros, que creéis vosotros ¿No? Que os soltéis, ¿vale? Que sea un ejercicio de soltarse ¿Vale? ¿Cómo era el orden de los músculos que va debajo del hombro? Pectoral, el chiquito ese, dorsal, redondo Vale, aquí tenemos Bueno, sería Deltoides Pectoral Bíceps Coracobraquial El tríceps No, perdón Coracobraquial Dorsal El redondo El tríceps Y luego ya aquí entraría El menor El redondo menor Y luego ya entraría El Infraespinoso Y de nuevo el deltoides Me vais haciendo Un dab Pos extrema No, pero os vendrá genial, ¿eh? Os vendrá genial Haceos una Un posete así Muy sencillito Como hemos hecho aquí Y Y empezáis con Empezáis a posar ahí A tope A tope Gracias. Vale. Y todos con el mismo traje. A mí me gusta mucho cuando tiene la... La capucha del gorro ese. Vale, vale. No, si te gusta con el gorro, ponle el gorro. Sí, sí. Tranquilamente. El personaje es Maid Morales. No voy a cerrar... No voy a poner... Estilo ni nada. Simplemente eso. El personaje y... Y que hagáis eso. Con una pose. ¿Vale? Da igual que sea un sketch. Como... Como si es una cosa final. Más final. O lo que sea. Não. Claro. Entonces... Vamos a cerrar. No. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a poner la mano, que la mano hace mucho. ¿Y tú nos dirás cuándo subir los avances al Discord? Sí, en Discord podéis compartir lo que queráis hasta el día de esto, hasta el día de la entrega. Y en entregas, reto a la semana, el día 26 tiene que estar subido, ¿vale? El día 26 revisaremos en Twitch aquí, o el 27, bueno, depende de cuándo pueda en ese margen, pero revisaremos aquí en Twitch y empezaremos otro reto distinto. A los que están viendo el stream, les recomiendo de corazón que se unan al challenge de Mike Morales, sirve muchísimo. Muchas gracias. Yo estoy con mi Ifrit de Final Fantasy VIII, ahora mismo, si no me unía. No, perfecto, perfecto, mientras estéis practicando, muy guay, muy guay, no pasa nada. Esto es más, más para eso, para que disfrutéis mientras hacemos aquí unas cosillas y tal, pero vamos, si estáis trabajando, muy guay. A ver. Ah, claro, que está esto, que está unido. Es verdad. Vale. Vamos a quitar este dedo primero, porque me está molestando. Fuera. Vale. Un poquito más. ¿Por qué? Ah, que tengo puesto el pin. Vale, vale. Ahí va, mi dedo, chaval. Espera, espera. Vamos a hacerla. Se me ha torcido el dedo por completo. Vale. Me cago en la leche. Se me va el dedo. Vale. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a hacer lo mismo con este. Luego ya lo pondremos bien. Menudo chorizo de dedo, chaval. Madre mía. ¿Qué es esto? Vamos a hacer lo mismo con este. 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 Muy bien, muy bien. 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 Aunque esta telaraña... Vamos a cambiar esto. Muy bien. 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 Más o menos. Vale. Vale. Más cosas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El ratón. El ratón después de 5 años. Joder, pues... Yo tengo un ratón, el G... G402 o el 502. Van fenomenal. Muy bien. Van genial, eh. Me hago otro Spiderman para el reto. Jajaja. Te... No hombre, no. Yo creo que... Tienes que descansar un poco de Spiderman, macho. Jajaja. 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 Que por cierto, como entro al canal de suscriptores de Discord. Entráis en Discord. Vais a... A... Conexiones. Metéis vuestro... Vuestro link de... De esto. De... Vuestro link de... De Twitch. Y en el canal que os aparece ahí. Pues entráis y listo. Sejo es tan difícil... Eh... Es tan difícil eso de... Hidercard como dice todo el mundo. O es que consume mucho tiempo. Es más que consume tiempo que difícil. O sea... Consume mucho, mucho, mucho tiempo. Buen momento para pasar... Eh... Para pasarte a la tarde si puedes. Jajaja. Eso es. Tengo varias, pero necesito el ratón de todas formas. Sí, hombre. Sin ratón es un poco jodido. Eh... ¿Usted cambia cosas de diseño cuando se... Modena para impresión 3D? Y eso... Pensar tanto en el producto final para impresión... Muchas veces no puedo darle libertad a figuras. Sí, depende de qué tipo de impresión. Eh... Estás muy limitado. O sea... Estás muy, muy limitado. Muchas veces. O sea... En tema de detalles. En tema de poses. En tema de equilibrio. En tema de... Hay muchos, muchos, muchos detalles que hay que... Eh... Hay que tener en cuenta cuando imprimes, eh. Lo mismo... Creo que... Ni debería estar... Espera. Está flexionada la tercera falange de la mano de la teledaña. Eh... Trata de hacer el gesto y verás lo incómodo que es. Espera. Ni debería estar flexionada la tercera falange de la mano... De la teledaña. Pero qué teledaña. Las dos manos tienen teledaña. O sea... Tercera falange... Tercera... Ah, este dices. O sea... No sé... La tercera falange... ¿Te refieres a la falange pequeña? A la... A la... A la aquí que esté doblada así. Si... Si... Si he exagerado un poco esa... Esa falange es... Por esto, eh. Por... Porque quiero hacer un poco más... Eh... No... Tan real, sino un poco más al cómic. Tirando para el cómic. ¿Qué son esos hacks? Jejeje... Eh... Conquesta... Eh... Conquesta el nivel de los profesionales. No, hombre, no. Los profesionales... Tienen más nivel todavía. G402. Lo estaba mirando justo. Jejeje... ¿Qué es high card? Es hacer pelo con... Con planos. La que dispara. Sí... O sea... Te refieres a esto, ¿no? O sea... Al... Al dedo... A la última falange, ¿no? Al pequeñito, ¿no? Sí... Si lo he exagerado un poco es por eso, eh. Porque quiero... Exagerarlo más como tipo los cómics y así, eh. No es por... No es por otra cosa, eh. Pelos con planos, WTF. Sí, sí. Eso para los videojuegos. Para los que hagáis videojuegos... Sabréis... De qué va la cosa. Bien. No. Gracias. Gracias. Ay, qué rabia me da que me haga eso, tío. Gracias. 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 seguir esculpiendo tranquilamente eso es vamos a quitar un momento esto tendré que ver esta parte como es exactamente porque bueno no se si tan exagerado bueno si alguna persona ya podrá tan exagerado hacerlo seguro bueno aquí la arañita chaval se nos ha ido la arañita para la izquierda me parece que vamos a tener que hacer todo esto de nuevo madre mía ahí habrá usado otro programa porque se ve increíble a ver vamos a ver tiene pinta que son pelos si ese en concreto tiene pinta que si si son pelos yo creo por poner claro que se puede hacer como en firemesh incluso renderizando así pero no deja si pero digo para videojuegos osea que se puede hacer para un render para una imagen se puede hacer perfectamente pero para videojuegos en si no se puede yo llevo tres años con 3D y no tengo ni idea de usar firemesh no yo tampoco osea se sacarlo y tal pero vamos poca leche más porque encima de ese modelo el artista subió el personaje cuando tiene pelo como si fuera plastilina así nomás entonces me pregunto ah vale vale entonces está esculpido está esculpido si si sejo deberías hacer con que podamos comprar el channel el channel points un art review en tu directo como 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 deberías hacer con que podamos comprar con channel points un art review de tu directo ah vale sería muy bueno para tener un feedback en tu directo si si ya sé lo que decís si pero bueno en principio voy a mantener lo de que voy a hacer los los feedback a los a los suscriptores porque porque bueno al final se suscriben no es como agradecimiento y luego ya si vemos osea si veo que hacemos más directos y tal haré haré más feedback osea no tengo problema en hacer feedback pero si si tengo que esto si tengo que priorizar eh tengo a los a los suscriptores primero y luego ya más que nada para agradecer su su esto su aportación que se agradece muchísimo cuando estaba esculpiendo aquí ah vale no estaba no estaba esculpiendo nada vale vale seguro no vale a ver como hago esto madre mía vale vale muy bien muy bien ok todo todo separado por poligrupos genial vamos a cerrar esta mano también ya que estamos aquí vamos a cerrarla vamos a cerrarla vamos a cerrar arrugas en el traje en algunas zonas si si cuando ya cuando tengamos el traje hecho haremos arrugas si si no se porque no me deja escribir interrogaciones ah por cierto os acordáis de aquel directo que teníamos jaleos con con las con mi teclado que si saltaba un aviso que luego cambié de repente no me funcionaba la ñ y todas esas cosas pues a partir de que tuve que formatear el ordenador me funcionaba la ñ no sabéis que que dolor de cabeza porque me funcionaba la ñ pero para usar la ñ tenías que mantener un par de segundos pulsado y luego te salían como ñ ñ ñ ñ ñ ñ y luego tenías que borrar era un coñazo impresionante y por fin ya me funcionaba la ñ no se que no se que le paso a mi ordenador por la cabeza pero vamos en todo caso si lo pones ponlo en muchísimos puntos no se que haya visto tres horas de directo y ya pueda reclamarlo el que espera en todo caso si lo pones ponlo en muchos puntos pero espera poner el que el poner el que es que no no me me he perdido el liro o sea si actualizas el porfolio a medida que haces trabajos pero por qué ocultaste borraste el diorama de Venom Spiderman me parece hiper brutal ah bueno porque bueno aunque hay cositas que me gustan hay otras cosas que tampoco me convencen o quería hacer de nuevo o lo que sea entonces tengo ganas de hacer un Venom Spiderman de nuevo un diorama pero bueno estaba bien pero bueno decidí quitarlo porque había cositas que mejorar ¡Suscríbete al canal! Gracias. Vale. Vale. Vamos a girarlo por aquí. Este por aquí. Ahí va. Un poco menos. Así. Vale. Perfecto. Genial. 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 Muy bien, muy bien. Pues ya vais viendo un poco como... Como vamos haciendo todo esto. No sé si dejar este dedo como abierto o... No lo sé. Bueno, ya lo veré. Como estamos todavía haciendo como un blocking, pues bueno. Tampoco me importa mucho ahora. Vale. Hacemos así. Muy bien, muy bien. Muy bien. Llevamos poco a poco. Llevamos poco a poco. Genial. Ahí ya podemos coger y... Empezaríamos a reesculpir ahora. Vale. Más o menos como tenemos la pose. De hecho, voy a hacer un... Voy a guardar esto primero. Y vamos a hacer una... Una visita a nuestro... Anterior esto. Bueno, ahora tenemos... Tenemos esto. ¿Sabes? Todavía hay mucho que mejorar. Pero... Aquí tenemos... Todos los pasos. Ahí rompiendo todo el modelo. Vamos. Ahí rompiendo todo el modelo. Eh... ¡Ay, Dios! Bien, 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 bien. Ya vamos avanzando. Vamos avanzando. Y esto también, incluso... Se puede hacer para arriba. Ahí. Igual lo dejo con el dedo abierto aquí, eh. No me disgusta aquí con el dedo abierto, eh. Aquí ya veis que... Nos hace falta aquí... Reesculpir... Un buen cacho. Falta reesculpir aquí, vamos. Vamos. ¡P Un buen cacho. Hasta el lado abierto. Hasta el paso. Vamos П A Gracias. Genial, genial, genial. Vale, esto ya va, esto ya va. Muy bien. Aquí habrá que hacer una anatomía un tanto extraña, más que nada porque es que está totalmente roto esto, o sea... Está completamente roto esto, entonces habrá que doblarlo todo y... A ver qué ponéis por aquí. ¿Sabes que cómo haces eso? Cuando ocultas la topología, ¿cómo has hecho para que vaya sumando la topología? Hay aquí un botón que se llama en... Visibility, Grow and Shrink. O sea, si le das a Grow, sumas más y Shrink, pues, menos. Ahí tienes el secreto. ¡Wow! Eso es porque hay atajos de teclado para cambiar configuración del mismo, incluso... Hasta el idioma se puede cambiar en algunos PCs, entonces... No, pero es que yo le cambié, o sea, le quité el idioma de Estados Unidos y le dejé el de... El español y de repente la ñ funcionaba, pero funcionaba manteniendo la ñ, no cuando le dabas a la ñ. No sé, una cosa raísima. Nunca me había pasado algo así. Lo que disfrutaría imprimiendo el modelo de 3D y pintándolo. Quedaría súper guay en un escritorio de un estante. Yo este, igual... A ver, lo he empezado como a lo loco, pero igual le pongo ahí una sujeción y le imprimo ahí a gusto, ¿eh? Y lo pinto, ¿eh? O sea, ¿crees que cualquier persona con esfuerzo y dedicación puede dedicarse al 3D? Sí, totalmente. O sea, mírame a mí. Yo de artista tengo lo que pueda decirte yo. O sea, vamos. Yo artista no soy, o sea, ¿sabes? Como esa gente que tiene como un talento, no sé qué. Vamos. Y yo con esfuerzo al final y con muchas horas... Pues eso. O sea, poco a poco voy mejorando y poco a poco pues voy haciendo las cositas que quiero, ¿no? O sea, con mucho, mucho esfuerzo, pero bueno. O sea... Pues ya voy poquito a poco haciendo cositas. Me refiero a... A ver, que igual se entiende aquí mal, ¿eh? Profesional en su término más... Vamos. Más... A ver por un momento. Que el profesional quiere decir que es... Uy, va. ¿Qué he sacado aquí? ¿Eh? ¿Qué he sacado aquí? Guardar paleta de pinceles, propiedades, cambiar... ¿Eh? ¿Cómo he sacado eso yo? ¿Cómo he sacado eso yo? ¿Cómo he sacado yo...? A ver. Máscara... Ah, este es el control. Este... Ah, control alt. Ja, ja. A ver. Ah, y este es... Eh, control alt. Y shift. Ah, mira. Los botones de la tableta. ¿Y cómo he sacado yo...? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quito, quito, quito. Que la lío. ¡Que la lío! ¿De alguna forma he sacado...? Con algún gesto o algo he sacado, me parece... Ahí va. Ahí va, ahí, ahí. Quito, 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 quito. Que la lío, que la lío. A ver, un momento. Propiedades. Express clay. Eh... Propiedades de entrada táctil. Propiedades de entre lápiz. Tres dedos para abajo. Dos dedos... ¡Eh! Con dos dedos, mira, mueves el... Ahí va. Así. ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Qué he hecho? Vale. Es que me ha... Bueno, vosotros no lo habréis visto, pero se me ha minimizado todo y... ¡Eh! Menú radial. Pero ¿cómo se saca este menú radial? ¿Cómo lo he sacado este menú radial? Ah, vosotros no estáis viendo nada, pero... Pero he sacado... No sé cómo. No sé cómo he sacado. No sé cómo lo he sacado. Bueno, da igual. O sea... ¿Puedes repetir cómo avanzar y retroceder con la malla oculta? Eh, sí. En Visibility aquí. ¿Vale? Tú coges una parte. Por ejemplo esto. Y con Grow y Shrink. Uno coge más. Y el otro coge menos. Y listo. Descubriendo su tableta. Sí, más o menos. Es que nunca uso las... Las esto. Las... Entradas táctiles y... Y me ha flipado ahora. Y me ha flipado. 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 Gracias. Ok. Ok. Vamos a coger esto. Sí. Vale. Gracias. 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 Vale. Ya cogiendo forma, ¿no? Ya veis cómo vamos pillando aquí la forma de modelo. Poquito a poco. vamos a ver ¡Suscríbete! Spider-Man Muy bien, muy bien Qué bien, tenía unas ganas de hacer Mais Morales, joder, llevaba mucho tiempo, eh Queriendo hacerlo, eh Vale 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 ¡Suscríbete al canal! Como veis también, llevamos muy pocos polígonos, ¿eh? O sea que fijaros todo lo que se puede hacer con pocos polígonos, ¿eh? ¿Vale? Entonces no os obsesinoís con meter 50.000 polígonos, ¿eh? Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Perfecto. Oh, ya va cogiendo su forma. Va cogiendo su forma. Gracias. Gracias. A mí me pasó lo que es tocar un punto de historial muy antiguo y darle a aceptar cuando modifique la valla. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Eso sí que duele, duele. Y perrito de progreso. ¡Uff! Hello, darling, my old friend. ¡Ja, ja, ja! Sergio, acuérdate de que almorzar es necesario para la vida, por si acaso se te olvida. ¡Ja, ja, ja! No, qué va, va. Yo iré hasta la cena hoy, supongo, ya directamente. Estaremos aquí, bueno, lo haré un poco de ejercicio. Tengo que coger unas cositas también y tengo que ver una cosita y hacer un poco de inglés. Pero, pero ya, bueno, al final no me da tiempo a comer y preparar la comida y todas esas cosas. O sea... A mí me pasó eso mismo hace más de una semana. ¡Qué bajón! ¡Ostras! Es que eso es... ¡Uff! Es jodido, eh. ¡Buena huevada! ¡Ja, ja, ja! Se ha llegado el consejo el de almorzar. Sí, sí. No, pero bueno, no tengo hambre. O sea... Normalmente aguanto... Es que esculpiendo se me pasa el tiempo muy rápido. Entonces aguanto tranquilamente hasta la noche sin nada. O sea... Yo también estoy escuchando esa música. ¡Ja, ja, ja! Sergio, ¿estás escuchando música? ¿Cómo haces para que no salga en el stream? Bueno, no estoy escuchando música, pero os lo voy a poner un poquito. Pero lo que hago para que no se escuche en el stream simplemente es mutear el ordenador y ya está. Eh... Porque a veces me pongo a transmitir para mostrar a un amigo mientras comenzamos por hoy. Y no puedo poner música para que escuchemos por si abro audio y se me lapa con el micrófono. ¡Ah! Vale, sí. Sí, eso sí. Eh... Lo que pasa que mi micrófono es... Eh... Bueno, se pueden poner en varios modos, pero es unidireccional. O sea, que solo pille en una dirección. Entonces, desde atrás, desde los altavoces no pilla demasiado. Compra batidos de Penny Shake de Alba Majo. ¿Los has visto? No, Alba Majo. ¿Qué es esto? ¿Por qué tu idea para un videojuego es basura? Se acabó la beta de Purella. Es un... Es un blogger, ¿no? De... De videojuegos o una movida así. Es un youtuber de programación. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué toma esto? ¿Toma los... Los batidos mientras trabaja o cómo va eso? ¿O cómo va eso? ¿Toma los ¿O lo Auftnun? ¿Toma los matados y las cortes grabaciones. ¿No? ¡ PRESenta la parte re intox gató ¿Toma los cantantes en la�� Pastorías? ¿Los frío? ¿Toma los cantantes en la provincia? 'll manejonarles para comenzar a la plantación. Gracias. Gracias. Vale. Vale, bueno, bueno. Vamos tirando poco a poco. Gracias. Muchas gracias por el follow, Salvisantos7. A ver. Consume batidos en lugar de comer. No almuerza ni cena prácticamente nada. Vive casi a costa de batidos. Es curioso. Hombre, no recomendaría eso, eh. O sea, no recomendaría. Yo normalmente como. Tarde, pero como. Pero, ya digo, como hoy, pues bueno, me he puesto a hacer un personaje nuevo, directo, se me ha ido la cabeza y no sé qué. Pues bueno, es que hay veces que me apetece hacer cosas y me pongo a hacer porque me apetece, sin más. O sea, entonces hay que quitar horas de algún sitio del día. Que Dios, mira cómo resuelve esa caja torácica y el abdomen en regresada. Sí, es jodidillo, es jodidillo. Pero bueno, intentamos hacer un poco de memoria lo que podemos. Sergio, ¿puedes invitar a Dani para hacerle preguntas a tu canal de YouTube? ¿A qué Dani? ¿Conozco a muchos Danis? No, no sé. ¿Qué? Ah, igual Daniel Bell decías. Ah, Daniel Bell. Joder, sí. A ver, llevo años queriendo traerle, ¿eh? Pero me apalo porque el tío es un tío súper ocupado, ¿sabes? Entonces, no le quiero poner tampoco en un compromiso. No le quiero poner en un compromiso. Por eso no le pregunto, ¿eh? Porque tampoco, igual me dice, yo qué sé, igual me dice que sí. Porque, yo qué sé, por compromiso o lo que sea. Igual no tiene tiempo y está jodido de tiempo o lo que sea. Y no quiero presionarle tampoco. ¿Dónde está el botón de alabar al nuevo sol? Alabar al nuevo sol. En la nueva Z-Horados 2021. Ahora que está subiendo vídeos y buscando visibilidad, capaz le guste la idea. Puede ser, puede ser. Sí, pues tranquilamente puede ser, ¿eh? ¿Qué es esto, Gogeto? Spiderman. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? La pregunta es, ¿quién es este? La has ofendido a Spiderman. Bueno, realmente, no sé, no sé a quién. O sea, realmente no sé si haría mucha publicidad a Daniel Bell. Porque, realmente, todos que me seguís, yo creo que ya me habéis escuchado hablar tanto de él que, 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 yo qué sé. ¿Sabes? Yo creo que todos ya os he hecho el spawn suficiente. De Daniel Bell. ¡Ey! No, no, no No, no Pero eso quizá Él no lo sabe No, seguro Seguro que no lo sabe No, no creo que esté por aquí No creo que esté Bueno, si estás Hola, Danieluel Eres mi ídolo Ay, Dios ¿Ves? ¿Ves? Lo que hace el no comer Ya empiezas a desvariar Mira, más que comer Tengo unas ganas de pegarme una ducha Madre mía Es que No sabéis cuando me encierro aquí ¿Sabes? Con el foco aquí Con la puerta cerrada Y con todo O sea, es Uf Es que hace un calor Que es que no os imaginéis O sea, no os imaginéis No, no os imaginéis Gracias. Gracias. Vale. Un poquito más arriba esto. Ahí. Veamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Bueno. Encima me encanta porque en los webinar y cosas así se ve Presta para enseñar, se queda más tiempo Es re bueno, sí, sí Es un crack el tío Una idea, si en el futuro haces a Spider-Wen Podrías combinar los dos en un Diorama conjunto o incluso añadir a A Peter Sí, sí, podría ser, podría ser Sí Es que quiero hacer algo con la batería, tío Algo con la batería No sé, bueno, ya pensaré Pero bueno, ¿sabes de dibujos Digitales? ¿Cómo si sé dibujos Digitales? O sea, si sé dibujar O si sé Dibujar No es mi profesión dibujar O sea, si esa es la pregunta Yo me metí de llena a la escultura Gracias a un vídeo de una charla de Daniel Bell Me alegro mucho, me alegro mucho, tío Es un crack, este vídeo lo seguro lo habrán Visto, que el que sale de pie Hablando A ver Sí, eso, sí Del magneto y tal, sí Sí, sí Es un crack Yo al contrario estoy muerto de frío aquí en Argentina Joder, dame un poco de frío, por favor Es lo que tiene el hemisferio sur En esta época de año Horas encerrado, espacio chico, sin comer Mi diagnóstico artista 3D Exactamente Buen tirada arriba de la batería semidesnuda ¿Eh? ¿En qué? Tirada arriba en la batería semidesnuda No, no, hombre, no No Yo No Yo quiero igual algo como Subido a una banqueta así Con los palos así En una mano o lo que sea O haciéndose un selfie o alguna A una movida así No sé Algo como un poco juguetona Así, ¿sabes? Como un poco Pero, tío Yo lo conocí Ah, los de Diego, sí Sí, sí, sí Eh, eh, we choc No, eh, we choc Eh, muchas gracias por el follow Juguetona y semidesnuda Van de la mano No, pero juguetona no en el sentido sexual Sino juguetona de Eh, en plan esto Eh, como Es que no sé cómo describirlo Como Adolescente No sé No sé cómo Cómo describirlo Buenas, Cheik Eh, que pose más chula Muchas gracias Me alegro mucho que te guste, de verdad Me alegro mucho que te guste Me alegro mucho que te guste Gracias. Vale, pues hemos corregido hemos corregido algunas cosas ya del modelo vamos a corregir muy bien, muy bien ya vamos poco a poco, sí señor vamos a corregir vale estoy bromeando nada más sí, sí, ya lo sé va haciendo una chula ese rollo no, no chula sino que como adolescente feliz haciendo sus rollos ¿sabes? o sea, como que, yo qué sé pues está no sé está pasando el rato ¿sabes? y dice me voy a sacar un selfie ahí encima de una banqueta o encima yo qué sé de un bombo no sé lo que sea, ¿no? y sacándose un selfie con los palos de de la batería o alguna cosa así, ¿no? o sea pícara hombre, ¿qué tal? Vigo, tío muy buenas ¿qué tal? pícara sí, sí sí, pero no pícara de de es que pícara yo tengo como una percepción más, más chula más, un poquito más esto no, empoderada como si fuera una adolescente sacándose un selfie sin más o sea que igual me he expresado mal me he expresado mal lo que quería decir me refería a eso como una una tía así sacándose un selfie así medio feliz más, más feliz que de chula un poco más ahí es que no sé cómo describirlo exactamente tengo en mi cabeza la pose y tal pero no estoy aprendiendo a usar transpose y es súper útil sí, el transpose está genial está genial está genial vale vale, bueno ya veis que hemos hemos ido poco a poco arreglando todas las cosillas de anatomía que teníamos todos los fallitos de anatomía que teníamos ahí está muy bien eh, ¿has visto el espirma de McFarlane los pies y la telaraña como referencia no la pose sí, ya sé eh sí, este tío es muy muy exagerado sí, sí, sí me gusta mucho el de McFarlane me gusta mucho eh es la leche la telaraña sí que la haré ese estilo desde que hizo McFarlane esa telaraña siempre se ha usado ese tipo de telaraña o sea, como enredado sobre sí misma y tal eso sí que lo utilizaré pero los pies sí, los pies son un poco más exagerados en dibujo queda bueno, sí vamos a exagerarlo un poquito más así un poquito tampoco quiero hacerle 100% cómic pero sí que queda un poco más exagerado un poco mejor ahí eso es vale muy wey muy wey eh no son nada es que se sobreentiende para quien quiere entender es una docente como un sí hay divertencia con amigos lo demás eh sí, no sí, sí me refiero pero bueno puedes coger un personaje por ejemplo cambiarle totalmente de de expresión o lo que está contando ¿no? lo puedes cambiar respecto al cómic o lo que dices pero bueno a ver el rollo que dices pero algo de batería a ver vamos a ver ah, mira mira, podría ser sí, podría ser algo así tenía más pensado de pie levantando una sola pierna o sea como levantando solo la pierna derecha pero sí sí, ese rollo así como que se está sacando el selfie no sé qué tal sí, ese es un poquito el rollo que que decía supongo que la haré con la cabeza de Gwen o sea no la haré con la máscara de Spader Gwen sino que la haré con con esto con con la cara pero pero bueno me gustan los cascos sí, sí los cascos están bastante guay sí, sí solo que sin el traje sin el traje ay Dios muy bien muy bien vale vale vamos a seguir un poco con esta pierna de aquí vale vamos a seguir un poquito con esta pierna esto todavía hay que hacer ZRMESER para mejorar toda la malla y para que empecemos a meter más polígonos y tal pero bueno para que veáis tenemos 79.000 76.000 polígonos con el personaje entero vale o sea para que veáis que muchas veces me preguntáis cuántos polígonos tengo que usar no sé qué pues ya veis que estamos con con esa cantidad de polígonos que es muy muy baja vale simplemente para que veáis que se puede se puede esto se puede esculpir sin meter demasiados polígonos de hecho se recomienda mucho esculpir al principio sin sin muchos polígonos vamos a ver vale esta parte interna es más lisa que la de fuera ¿vale? así y esta parte es la que la que tiene toda la musculatura bueno, toda la musculatura sobre todo a ver, un momentito ahí vale bueno, pero esto ya va mejor, como veis vale para relucir estos conocimientos de anatomía ¿cómo? ah, para relucir los conocimientos de anatomía sí, bueno haremos esto, eh haremos personas desnudas tanto hombres como mujeres por aquí haremos luego me tirarán el vídeo en YouTube pero bueno ¿alguien más del stream está haciendo a Mile? a ver a ver si alguien está haciendo Sergio, si pudieras elegir solo una industria de 3D ¿cuál sería? ¿videojuegos? ¿impresiones? ¿algún otro? ahora mismo yo creo que hay impresiones ¿por qué? por varias razones primero en la industria del videojuego apenas hay juegos de superhéroes ahora sí que está el de los vengadores suponemos que el 22 de agosto se presentará el de Batman igual está un escuadrón suicida está el de Spiderman de hecho ahora es cuando más hay pero aún y todo hay muy poco ¿no? y en impresión hay un sector entero que se dedica a los superhéroes ¿no? entonces me gusta por ese motivo hombre, si me dijeran ¿trabajas en un videojuego haciendo personajes principales de superhéroes? ostras ahí me ahí me me rompe porque ostras eso sería brutal ¿no? pero pero eso sabiendo que es para es que sabiendo que hay poco poca industria del superhéroe en los videojuegos por esa parte me quedo con con esto con impresión luego también por la parte de por la parte de de que superhéroes posados quedan más atractivos ¿sabes? quedan más impresionantes luego también que puedes tener impreso en casa ¿sabes? tu figura pero también entiendo que haciendo videojuegos luego tú puedes jugar con tu superhéroe ¿no? es que es la leche es la leche hombre para trabajar desde casa yo creo que impresión pero si vas a trabajar es que no lo sé es que claro es que si me pones dos empresas top de la industria tanto de una como otra es que es muy difícil o sea es muy muy difícil elegir ahí una u otra es que es uff realmente es muy difícil ¿sí? ¿has esculpido en tradicional alguna vez? si es ¿cómo ha aprendido yo? espera así es como ha aprendido yo en parte eh he esculpido una vez fue fue en navidades ¿sabes? en navidades como la gente se junta con su familia pues yo me junté en la mesa con mi familia y empecé a esculpir con con arcilla eh hice una cara así una un busto y y esa es la única vez que he esculpido así tradicional me gusta eh el tradicional está muy guay eh pero pero no no me he puesto nunca con los materiales y todas esas cosas no me no me he puesto pero está muy guay eh el tradicional hola Sergio me gustaría mostrarte una imagen de la escultura que estoy realizando para que me des un feedback ¿se podría? sí 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 pásame una imagen de IMGBB y le echo un vistazo ¿en qué cantidad recomiendas mantener un dynamics para hacer un sketch como el que tienes ahora para que sea bajo? eh lo que digo siempre no tengáis en cuenta el el número del dynamics ¿por qué? porque el número del dynamics depende mucho del tamaño del modelo entonces si si vuestro modelo es muy grande eh un número pequeño de dynamics tendrá muchos polígonos pero si vuestro eh modelo es pequeño pues eh pues eso tendrá muchos menos polígonos por eso digo que no os no veáis tanto los el número del dynamics sino más bien la geometría ¿no? que que tenéis ¿no? 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 Gracias. Vale, aquí vamos a empezar un poco a mejorar la mano. Gracias. Vale. Madre mía, vaya de daco, chaval. Vaya de daco. Vale. Vale. Bueno, ya va cogiendo un poco pinta El personaje Va cogiendo un poquillo pinta El personaje Así estamos Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, para haber empezado hoy Ya vamos avanzando un poquito No está mal, no está mal No está mal, no está mal A tope Vamos a ver, vamos a ver Por aquí Espera un momentito Hubo igual cuantos comentarios Eh, en qué cantidad Ah, sí, eso he leído Qué buena pregunta Eh, si Rafael Grasetti te llama para trabajar en la industria de videojuegos Le decís que no, ¿cierto? Sí, sí, no, no Le diría yo Vas a venir tú a mi casa No, pero no Le toma como pupilo ¿Te imaginas? Joder Eso es el sueño de cualquiera de nosotros No supongo Hace poco he creado con mi pareja una impresita de impresión con resina Qué bueno Qué bueno, qué bueno Me alegro muchísimo Que diría que hacer un rostro sin ojos, sin nariz, ni orejas iba a ser tan difícil Estoy haciendo la máscara Sí, no es fácil, no es fácil, eh No os confiéis Y de momento nos estamos comiendo dos mocos No, pero bueno Eso es Es normal O sea, es normal Al principio toda empresa siempre empieza así Y a nosotros enseñemos que tiene entre manos que nos has dejado con la ventría Pero porque nos falta movernos bien para buscar una fuente abundante de clientes Claro, sí, eso es Y luego cuando salga un cliente Luego, si hacéis buen trabajo Eh, repite ese cliente, ¿no? Y así, ¿no? Entonces Vale, vamos a ver Vale, vale Estoy viendo aquí El screenshot este del Lobezno Vale Lo que veo en cuanto a proporciones Es que el torso es muy fino Para los brazos y piernas que tiene ¿Vale? Es como un torso de un atlético Y en cambio los brazos y piernas son como del Lobezno De un De un Casi un monstruo No un monstruo Pero sí que uno muy hinchado, ¿no? Como de Entonces, yo el dorsal le abriría un poco más Y le haría más ancho el torso, ¿no? Como más bestia, ¿no? Eh, después la La parte del Cuad Del cuádriceps de la pierna Su pierna derecha Igual haría un pelín más corto Eh Y luego Eh Ah, coño Espera, 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 espera Que he visto Nada, que me he liado Que me he liado Que no es Es Batman Es Batman Es Batman Entonces Eh Depende de qué tipo de Batman quieras hacer Si quieres hacer un Batman más Estilizado Un Un tipo más Eh Un Bueno, estilizado, no, perdón Más flaquito Eh Baja un poquito el volumen de la De los brazos Y de las De las piernas Si quieres hacer un 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 Batman más Eh A lo Frank Miller, ¿vale? El torso es lo mismo Ensanchar un poco, ¿no? Y después la pierna Lo que te he dicho Recortar un poquito Eh Y luego veo que En el brazo derecho El bíceps es muy corto Y el antebrazo muy largo Entonces Alarga un poco La parte del Superior del brazo Y Eh Empequeñece un poquito La 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 del antebrazo ¿Vale? Y yo creo que Que guay, guay Viendo Viendo eso Y es bastante Bastante guay, ¿eh? Sigue así, tío Muy bien Mucha suerte con el proyecto Eh Ojalá mejore la cosa Esperemos que sí Hola, buenas tardes Koiko ¿Estás con un Spearman? Sí, de Maís Morales Está quedando increíble Poco a poco Gracias Muchas gracias, tío Muchas gracias ¿Es Lobeno o Batman? Batman, Batman Me he confundido yo Me he confundido yo Que Que no sé por qué He dado por sentado Que Que era Lobeno Ah, mira Aquí tenemos otra Ah, bastante guay Bastante guay Este es Lobeno, ¿no? Por la pose así Con las garras Me imagino ahí Muy bien, muy bien El esculpido Tiene Tiene mala pinta Dinámica la pose Bastante guay Bastante guay Sí Lo que Lo que igual Eh Exageraría un poco más Es la curva de la espalda Como hacerle un poco más agachado ¿Sabes? Cuanto más agachado es Más bestia ¿Sabes? O sea Le llevaría un poquito más atrás Los brazos Agacharía un poco más Y la cabeza Le levantaría un poquito más Y eso va a hacer que Parezca mucho más bestia El tío Si es Batman Si es Batman Está muy guay Y feliz Y darle caña Está genial Es Nightwing Ah, pues Ostras Pues pensaba que era totalmente esto Ah, entonces no No le hagas demasiado exagerado No Si es Nightwing No le hagas muy exagerado No Decía si era Lobez Que iba con las garras Con los Con los pinchos y tal Que estaría Estaría guapo Eh Gracias a todos Gracias Sergio por el comentario Nada, hombre Un placer, tío Su consejo me va a ayudar muchísimo Mil gracias Ah, claro Has mandado tú Vale, vale, vale No, vale Ah Joder Me he liado Me he liado Me he liado Me he liado He crashado He crashado Error 404 Error 404 Vale Que el nuevo Era Lobezno Pero era de Enzok Vale Y el anterior No era Batman Sino que era Nightwing Y era de De Jan Sosa Vale 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 Error 404 Error 404 Madre mía Ahora Al revés encima No No, tú Es verdad Es al revés No Es verdad Es al revés Madre mía Funciona peor que mi ordenador Chaval Jode Jode Que mal funciono Chaval Si, si, si Perdón, perdón Perdón He mezclado todo aquí He mezclado todo Eh Me da la panza De tanta risa Ay Dios Eh, que estoy diciendo Un nuevo reto Si, hoy hemos empezado Con Miles Morales Así que si queréis Tenéis hasta el 26 de agosto Para hacer a Miles Morales A ver El primero es Batman El segundo es Nightwing Si, creo que si Si, no Que es lo que dice Tres capturas Si, eso es Batman Si, eso es Eso es Eso es Batman, Nightwing Eso es Ya está Hemos, hemos llegado A la conclusión Madre mía Madre mía Vale Voy a mejorar un poquito Esta, esta parte De la pierna también Vale Vamos a mejorar un poco Esta, esta parte Vale Jode Jode Tengo todo Todo piel aquí En el audio Estoy venga A querer quitarme La piel de aquí Perfecto Me tendré que poner Las pilas A tope Pues ya sabéis A partir de ahora Hoy a la noche Subiré el El vídeo Para Para lo de esto Para lo de Para lo del reto Y Y eso A ver si me da el tiempo Hoy a la noche A subir Esa va a ser otra Vale 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 Entonces Aquí vamos a quitar Un poco de volumen Así Eso es Hostia Es que pierna Tenía aquí Madre mía Vamos a quitar un poco De volumen Eso es Eso es Ahí estamos Ahí La ostra Que volumen Tenía de pierna Madre mía Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Va Es que aquí Aquí falta una cosa A ver Un momento Es que hay un ángulo aquí Que no me No me cuadra demasiado Vale Vale Así está mejor Está mejor Está mejor Vale Vale Aquí El sartorio Vamos a hacerle aquí Un buen volumen De sartorio Rodeando aquí La rodilla Eso es Así Vale Aquí se ve un poco ancho En esta parte de aquí Vamos a estrecharlo un poco más Eso es Vale Ehm El gemelo Vamos a hacerle un poquito más Más tocho Vale Por aquí Por aquí también Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Cortamos así Ahí 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 Perfecto Perfecto Es que tengo que estar Con todos mis sentidos Ahí Con todos mis sentidos Ahí Arácnidos Arácnidos A tope Bueno Ya poco a poco Quería una pose exagerada Y bueno Eso es lo que tengo Al final Yo Yo con que Hayáis visto O hayáis Hayáis No aprendido Pero Que Rompiendo el modelo al final Al principio parece muy feo Pero Coge mucho más dinamismo Vale Entonces Eso Con que simplemente hayáis visto eso Y Hayáis podido Verlo Ya me conformo Con eso ya Me conformo Vale Pues Un momentito Vamos a exportar el vídeo Por si acaso Vale Vamos a leer un poquito Comentarios por aquí A ver que ponéis Me tentea al revés Encima No Me duele la panza Ah si Eso ya he ido Aunque no se si me da tiempo a todo Estoy con Con dos retos más Madre mía Tres retos Lo veo un poco demasiado Algunos Están muy bien hechos El netwin por ciento Por cierto De costado es donde más me cuesta Aceptar como se ve Si es que Es jodido Es jodido Mira alrededor de unos de 5 Y eso son 7 cabezas y media Más o menos Hombre Eso depende Tú puedes hacer Que mida 1.60 Pero que tenga las proporciones De 7 cabezas y media Igualmente O sea El tamaño no tiene nada que ver Con las proporciones ¿Cómo haces el videojuego Warframe? Me gustaría saber tu opinión Sobre los diseños de personajes Creo que tienen un esculpido Súper detallado y orgánico Lo jugué hace bastante tiempo Y sí Están bastante Bastante guays O sea Es como así Como futurista Sí Está muy bien Está muy bien Son geniales los modos de Warframe Sí, sí Están muy bien Están muy bien No me acuerdo exactamente De cómo eran Pero sí que está O sea Sí que tengo recuerdo De un tío con la espada Con armas No sé qué Y como futurista Así como Hard Surface Está guay Por lo que vi en Loomis La cabeza está relacionada Con la estatura Eh Buah Hombre Para ser una persona genérica Sí Pero Hombre A ver No lo sé No lo sé Pero yo creo Yo creo que no tienen relación A ver Si ves que es un enano Evidentemente La proporción de cabezas Es distinta A si es una persona Pues Joder Es que no me gusta utilizar La palabra normal Que no es que sea normal De los enanos Digo que Un estándar ¿No? Digamos Pero También hay personas Que miden 1,80 Y otros 1,60 Y otros 1,90 Y tienen la misma proporción O una proporción parecida ¿No? Entonces Sí Es Sí O sea Como un estándar Sí que se podía Se podría ver así Pero yo creo que también Hay proporciones similares En alturas Parejas A 1,70 1,80 1,90 Por ahí ¿No? Yo creo que hay Proporciones similares ¿No? Yo Pienso yo No sé Canon de alturas Sí 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 Ordinaria Sí Sería mejor La palabra Es que uso mucho La palabra normal ¿Sabes? Pero no No en plan De que No es normal Lo que no O sea No es que Normal como habitual ¿No? Es como otra Otra connotación ¿No? Como habitual Entonces Pues A ver Donde está nuestro Vamos a abrir Ahí está nuestro Maid Morales Sin pose Y con pose ¿Vale? Como habéis visto Hemos Hemos sacado de aquí Pues lo El otro modelo ¿Vale? Que todavía falta Mucho Por avanzar Pero bueno Ya Habéis visto Como hemos reesculpido Un montón de cosas Y tal Pues eso Falta un montón de cosas Pero Pero está guay Está guay ¿Qué opinas De los esculpidos De Last of Us 2? Bah Enfermizos O sea Enfermizos Es Es brutal O sea Increíble Es increíble O sea ¿Puedo subir WIP de ArtStation Para pedir feedback? Eh ¿Cómo WIP Para ArtStation Para pedir feedback? O sea Si Para subir WIP Yo te recomiendo Instagram O Twitter O tal ArtStation Solo para trabajos Y después borrarlos Cuando sube el final Hombre Hay gente que lo hace Yo no lo haría Porque ArtStation Lo tengo como Un Un Una cartera De De trabajos Terminados Es que En Instagram No me sigue Nadie que sepa 3D Ya Ya lo sé Ya Es Suele pasar A veces Pero yo Empezaría A compartir Ya en Instagram Cosas O sea Para que te empieces A seguir Y Y Todas esas cosillas O sea Es que yo ArtStation Lo tengo como Muy En plan Profesional En sentido Para enseñar Lo mejor Que tienes O Trabajos Que te gusten O lo que sea Pero WIP Hombre Si tienes El ArtStation El Pro Puedes hacer Subir a un blog Subir al blog Ahí El blog Es como un blog No es ArtStation Como tal Entonces ahí Puedes recibir feedback Y no estás metiendo En el En el esto En tu Portfolio Te está quedando genial Muchas gracias Tío Muchas muchas gracias Iremos avanzando Próximamente Con Con el Esculpido Iremos avanzando Poquito a poco Entiendo Entiendo No hombre Puedes usar Polycount Suele dar Bastante feedback Si 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 O sea Mientras no lo uséis De manera profesional Para adelante Genial No conocía eso Es otra red Si Es otra Otra plataforma Si Aquí estoy viendo Que esta pierna Igual Bajarla un poco Bueno ya veremos Ya veremos Pero Pero bueno Pues nada Muchas gracias Por Por estar por aquí En esta No se si llevamos 5 horas O no se cuanto Cuanto llevamos Pues eso Que Por cierto Es que me han quedado asombroso Muchas gracias Muchísimas gracias Cuando lo seguirá Sergio No lo se O sea Igual Igual No se Cuando tenga Un ratito libre Pero También tengo que seguir Con el modelo de corche Entonces Igual Según me apetece Según me apetezca un poco Lo seguiré Pero bueno Gracias a ti Guapo Gracias Sergio Un placer estar contigo Friskyboy Muchas gracias a ti Por supuesto Y stream Abrirás mañana No se No lo se No lo se Depende a ver si Si hago todo Lo que tengo que hacer Y todas esas cosas Pero veremos Veremos a ver si Si puedo abrirlo Pero bueno O sea ya os digo Hoy subiré Lo del reto Empezar si queréis Con el reto Y tenéis hasta Tres semanitas O sea Tres semanitas Para hacer el reto Vale Y ahí ya sabéis Que haremos un directo En el que Os enseñaremos Vuestros trabajos Os daré un feedback Del trabajo Y pasaremos A un siguiente reto Si veo que A la gente le gusta Los retos Pues pasaremos A un siguiente reto Vale Tu gente Tu gente Te necesita Intentaremos Hacer Directos Tranquilos Intentaremos Hacerlo Lo que pasa Que tengo tantas Cosas que hacer Que eso Que cuesta A veces un poquito Pero bueno Un beso a todos Que somos una comunidad Genial Por supuesto Por supuesto Eso es lo mejor Que la comunidad Es la leche Así que Un abrazo a todos Gracias a todos Genial stream Suerte con lo de inglés Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y chao a todos Y espero que hayáis Pasado un buen rato Y nos vemos En un siguiente vídeo Vale Chao Chao